Y como siempre, el acaparamiento y la carestía son los mejores amigos de los especuladores. Bueno, siempre sirve tener un amigo en el gobierno. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Es el viejo juego de siempre, unos haciéndose más ricos con el hambre de otros. Y ahora que vemos las enormes ganancias de Bachoco, me pregunto, ¿si van a arriesgar los ahorros de los trabajadores, como informaron los diarios, perdón, a invertir el ahorro de los trabajadores? ¿Por qué no hacerlo en empresas que dejan dividendos, empresas nacionales como Bachoco? A ver, como a nadie se le ocurrió apostarle al huevo. ¿O qué, los trabajadores siempre deben de llevar la de perder y ser explotados, pobres y su dinero solo debe de servir para que los políticos se diviertan como en Las Vegas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!